¡Vámonos con eso! ¡Algo de la música sudamericana! ¡Y eso se va para Discos Mamey! ¡Y eso se va muy en especial para toda la familia Mamey! ¡Vámonos con eso! Las golondrinas vuelven al nido de ayer La mañana ha llegado y el señor ya ¡Eso se llama Trisa, la golondrina! Las golondrinas vuelven al nido de ayer Eran recuerdos felices que nunca podré olvidar Recuerdos de aquella noche en que me entregaste tu amor Eran recuerdos felices que nunca podré olvidar Recuerdos de aquella noche en que me entregaste tu amor ¡Andale mi gente de Praderas de San Mateo! ¡Aye que sabor! ¡Aye que sabor! ¡Aye que sabor! Disco número uno Dale mi buen Edgar, dale Allí está para Coco, para Lidia Esa Flaquín Dilavani Y la gente de las Huertas de Aucarpan Para Doña Mari y Don Jorge Y los que están bailando Y los que están bailando, sí Bailando En el 2000 caricaturas En el 2013 nuestras nuevas aventuras Organizaciones Revejos, 3FK, Naucarpan City Presentes Ese borro, el Johnson, Joker Esa nieve, el John Toda la bandita de Wolvard De Chegaray Si por siempre Y la colombina vuelve el lindo de ayer Y el campeón de los felices Que nunca volverá Flaquín 살 Ahora me jodил Pollo Mix Y su pequeño ponce Jump out of the amor Hasta el amanecer Ese agente de impacto sonidero Que nunca podré olvidar Recuerdo de aquella noche En que me entregaste tu amor Allí estamos en el Rodeo Cazadores Ese es el saludo para Disco Bobby Cartagena La mañana ha llegado yo, señor Ese es consentimiento Discos Bapé y Tepito Péxico Un saludo de quien Recuerdo de aquella noche En que me entregaste tu amor Y un mundo caminaremos Hasta la noche Y pasaremos horas Hasta el amanecer Eran recuerdos felices Que nunca podré olvidar Recuerdo de aquella noche En que me entregaste tu amor Puro sentimiento Un saludo para Chucho Chucho por de parte de Piria Y aquí está para el Rodeo Cazadores Señoras y señores Octavo aniversario del sonido melódico